Bien, continuaremos ahora con nuestro tutorial de desarrollar una página de internet Vamos a continuar con la segunda parte La primera parte vimos como diseñar una interfaz estándar Hicimos cada componente en un clip de película Ahora vamos a hacerla funcionar con sus secciones Así que creamos una capa de secciones vacía Y aquí vamos a crear un nuevo movie clip que se llame cargador Control F8, movie clip, le damos el nombre de cargador Sin embargo este va a ser un movie clip vacío Es decir, no va a contener nada Nos regresamos a escena 1, lo dejamos así ¿Por qué lo creemos vacío? Porque aquí vamos a cargar las secciones Así que echamos nuestro movie clip de cargador en nuestra capa de secciones Mejor de un cargador, puede ser igual Y lo importante de siempre, darle nombre de instancia de cargador Así que vamos a hacer un nuevo archivo Así que vamos a hacer un nuevo archivo Este archivo sería nuestra sección a cargar Así que la vamos a llamar sección 1 Vamos a importar un X fotografía Nada más para que tenga un contenido Que no es un archivo vacío Y este de sección 1 lo vamos a cargar en otro Un sitio web debe de estar así Repartido en muchísimos archivos Porque el usuario debe de descargar Solo lo que necesita Si el sitio web es de 7 secciones Y tiene que esperar el usuario Para que se carguen todas las 7 Eso es redundante Eso es no eficiente Eso es chafa En otras palabras Un buen webmaster va a segmentar su sitio web De esta manera Ahorita estamos haciendo solo un archivo por sección Pero podemos segmentar así Incluso si nuestro título tiene muchísimas animaciones O los botones Pues podemos incluso segmentarlos en otros archivos Siempre y cuando hagamos inmovites vacíos Que nos los llamen Así que le ponemos sección 1 Lo hacemos texto estático Hacemos una simple animación Para nuestra Imagen Y para nuestro texto Recordemos Igual que presentamos la GUI del sitio Queremos presentar estos elementos También animados Pero rápido Que no tome 2 minutos Hay que ponerle un stop al final Porque si no estaría en bucle Iniciando y reiniciando Así que listo Digamos aquí ya pusimos todas nuestras fotos y animaciones Que requiere nuestra sección 1 Ahora nos regresamos al archivo de sitio Entramos al movie clip donde están los botones Voy a crear un fotograma clave al final Porque si no hubiera tenido que ir a cada fotograma clave Para poder ir al código de los botones Si ya nada más lo selecciono Clic derecho actions Y escribimos el siguiente sencillo código El don press que ya conocen Y la función que nos sirve para cargar y llamar archivos Lo haz movie Paréntesis Comillas Nombre de archivo Con su extensión Cerramos comillas Comas En donde nos va a cargar este archivo En donde Esta mirilla nos sirve para ver todos los movie clips Que hay en nuestra aplicación Siempre seleccionan absoluto 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 nunca les va a generar errores El otro si les puede generar errores Así que aquí le hacemos cargar Esta el archivo Al movie clip De cargador Así que ejecutamos nuestro sitio Presionamos el botón Y ahí nuestro archivo Encima de los demás Esta no su alta funcionalidad Pero ahí la llevamos Y recordemos Lo bonito de los códigos Es que los ya que funcionan Los podemos reciclar Voy al botón Lo copio Y lo voy a pegar a los otros Y lo único que me va a variar Es el que cada uno va a cargar Un archivo diferente El segundo va a cargar el sección 2 El tercero el sección 3 Etcétera Quiero que La información que está en la información inicial Desaparezca Cuando Cargo mi archivo Así que fui Y le di nombre Al movie clip De las fotos y del texto Para poder Acceder a él Y programarlo Como ven Ahí está Es el link inicial Le vamos a poner Que cuando Presionemos La información inicial El atributo Visible Uno No lo aparece Cero Lo desaparece Así que vamos a ver Que sección 1 Llame al contenido inicial Y que sección 2 Nos cargue el archivo Y borre El contenido inicial Así que vamos a tener Aquí una cuestión De códigos en par Porque le picamos uno Desaparece uno Aparece otro Y viceversa Así que ahora Como ven Le hacemos clic a sección 1 No pasa nada Ya está ahí Sección 2 Nos trae el archivo Y desaparece el otro Pero ahora Necesitamos desaparecer El sección 1 Porque luego Se pegan los dos Y eso no es Una buena página Así que En sección 1 Simplemente Vamos a utilizar El mismo código Vamos a cambiar El no Vamos a cambiar De info inicial Por Cargador Y listo Cero Para que desaparezca Ahora sí Desaparece Aparece Desaparece Aparece Funciona Enseñamiento Correcto Como debe de ser No hay peor cosa Que un sitio Que no funcione bien Y no hay peor publicidad Así que Ahora sí Voy a copiar El código De mi botón De sección 2 A todos los demás Y lo único Que va a variar Es el archivo Que va a cargar Cada botón Pero realmente Estamos interactuando Con dos moviclips Con el de info inicial Que ya está ahí Que aparecemos Y desaparecemos Y el de cargador Que también Este Es el mismo Solo que a cada uno Le damos Un diferente Archivo Un parámetro Para cargar Así que no hay un archivo Puede ser cachirulo Puede ser cachirulo Puede ser Desagradable Para el usuario Recuerden que la mitad De la población Aún se está acostumbrando A las animaciones Así que Nosotros como desarrolladores Queremos llegarle a un público En general Así que Hay que animar Pero hay que animar Sencillo Así que Aquí tenemos Ya nuestro sitio Que nos carga Dos secciones Y que tiene Tres secciones Y que volvemos A copiar el código Lo operamos En nuestro botón Le ponemos El número tres Así que Ya que pegamos El código A todos los botones No nos quedaría Más que Ir generando Los archivos De cada sección Así que Lo grabamos Con otro nombre Le cambiamos A qué sección es Le cambiamos La foto Los primeros Cinco sitios Que desarrollen Van a trabajar Mucho Es normal Pero Los siguientes Cinco Van a trabajar La mitad Y los siguientes Diez Van a poder Reciclar Una gran cantidad De elementos Es cuando Nuestro trabajo Empieza a ser Un poco más Dulce Acordemos que con el panel De transformación Podemos cambiar Podemos cambiar El tamaño De nuestros objetos Rápidamente Y no utilizar La herramienta De transformación Que hay que hacerle click Agarrar las agarraderas Etcétera Simplemente Simplemente Le damos Le damos Le damos Un porcentaje Enter Y listo Y aquí Tenemos Ya nuestro sitio Con Cuatro Diferentes Secciones Bien Ahora vamos a ver Un pequeño agregado Muy interesante Que son las Máscaras Voy a crear Una nueva capa Cuando Queremos Que una foto No sea cuadrada Sino que tenga Una apariencia De estrella Circular O en este caso Unas rayas Que me van a permitir Ver a través De ellas Esto se llama Una máscara Si Un objeto Que vamos a poner Encima de otro Y el primer objeto Nos va a servir Para ver A través De él Es decir Estas rayas Se van a volver Transparentes Y a través De ellas Voy a poner La imagen Podemos hacerlo Directamente O podemos utilizar Un clip de película Que es lo que voy a hacer Aquí para tener Una máscara Animada Así que Lo hice Clip de película A mis rayas Ahora Adentro de ese Movie clip Voy a generar Una animación Simplemente Que pasen las rayas Por la Imagen De lado a lado Así que No podría ser La animación Más sencilla Me regreso Escena 1 Como ven Ahí tenemos Una horrible Animación De rayas Pero Le voy a hacer Clic derecho A la capa Y selecciono La opción Max Como ven Las capas Cambian Y a la hora De ejecutar El archivo No pasa nada Porque me cambió El orden De las capas Necesito que Lo que voy a Enmascarar Este justo Debajo De la capa Que es la imagen Así que Tuve que Cambiar Las capas Para que ahora Se me quedara La imagen Justo debajo Y ahora Si Vemos el efecto Que nos genera Una máscara Así que Como ven Es una opción Muy atractiva Este de Cómo presentar Los objetos Gráficos De una forma Que no sea La tradicional Cuadrada Por defecto Así que Aquí tenemos Un sitio De web Completo En 30 minutos